Seguimos y aquí vamos nuevamente con ustedes, mandándoles más alegría, más música, ahora vamos a verles al estilo de la Tierra Caliente, esto suena dice para que la siga pasando bonito, esos bailadores, esas mujeres, lo traigan es esto que suena y dice al estilo de las calorinas, al estilo por acá de Tierra Caliente, vamos a entregar esto que suena dice, tomando el cobre. Cuando el hombre toma sus licores, es que sus amores lo van a olvidar. Se dirige para las cántinas, por un sentimiento se va a emborrachar. Cuando tienen licor las botellas, tomamos en ellas hasta emborrachar. Cuando tienen licor las botellas, tomamos en ellas hasta emborrachar. Yo quisiera tener mil botellas y muchas morenas para vacilar. Yo quisiera tener mil botellas y muchas morenas para vacilar. La Tierra Caliente Nos vamos a darles Una gota del pico hasta el fondo En una botella yo he visto rodar Una gota del pico hasta el fondo En una botella yo he visto rodar Así rueda el orgullo de mi alma Que no encuentra calma por su vanidad Así rueda el orgullo de mi alma Que no encuentra calma por su vanidad Estrellita reluciente estrella Platica en ella mi triste dolor Estrellita reluciente estrella Platica en ella mi triste dolor Y borracho tomando el olvido Le doy mi retiro y mi último adiós Y borracho tomando el olvido Le doy mi retiro y mi último adiós Hola Valerio Benítez Su círculo de amigos Estrellita reluciente estrella Pues ella me dijo que me iba a olvidar Estrellita reluciente estrella Estrellita reluciente estrella Y borracho tomando el video Y morracho tomando el olvido de ti Y morracho tomando el olvido de un lado Empezamos' Y morracho, Como ven Como vensey amigos Bueno, esa bonita canción Emm Select, χ